no la he visto ni gusto 20, 20 de andas ya tiene la cinta espera, hazle a estirar espera, espera espera, espera ve preparando ahí el truco y unas palabras mágicas saca la varita no va, va pero más, te distira gira, espera mira 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 mira, mira vaya que giraría, giraría el solo si no gira la esa gira la rotonda si no gira algún si no mira ya si no 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 si es no No, no, no.